Hola familia del arte yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel en el tutorial del día de hoy vamos a trabajar un proyecto navideño la técnica se llama bordado líquido sobre madera es una técnica muy novedosa y fácil de trabajar espero les guste vamos a empezar a trabajar el proyecto de madera se se llama bordado líquido sobre madera entonces ya tenemos el retablo y vamos a colocar la tela para marcar de esta forma por donde nos va nuestro retablo entonces centramos la tela un pedacito de jabón una tiza bueno lo que tengamos a mano vamos a marcar por todo el borde que nos quede bien bien marcadito para poder recortar con la tijera y así vamos con las tijeras para tela vamos a recortar por donde marcamos cuando ya tengamos toda la tela cortada entonces vamos a empezar a pegar nuestra tela del proyecto de la madera y entonces vamos a trabajar con colbón madera con un pincelito de cerda dura vamos a empezar a empezar a aplicar el colbón bien extendido que nos quede bien aplicado por los bordes y vamos a pegar la tela vamos pegando vamos acariciando que no nos queden arrugas que no nos queden arrugas aquí ya volteamos la tela y seguimos trabajando otro pedazo porque vamos a trabajar por partes para que no se nos vaya a secar el colbón entonces trabajamos una parte acá pegamos la tela y luego vamos a trabajar la otra parte y así extendemos bien y vamos a bajar la tela y acariciamos otra vez y así vamos a trabajar todo el proyecto cuando ya tengamos toda la tela ya pegadita sobre la madera vamos a dejar secar más o menos por media hora que no seque el colbón totalmente y vamos a aplicarle decalizador ya este decalizador si lo vamos a aplicar con un pincel de cerda suave entonces vamos a empezar a aplicar el decalizador de esta forma bien extendido por todo el proyecto recuerden que cuando cortamos la tela le vamos a dejar una ventajita para que no nos vaya a quedar tan preciso y ya después esto cuando ahorita que estamos trabajando la tela ya cuando seque nos va a quedar piecita y la podemos recortar con un bisturí entonces vamos a seguir aplicando este decalizador por todo el proyecto y así vamos a trabajar todo dejamos secar también por media hora y luego le vamos a dar otra pasada en esta forma estamos trabajando horizontal y luego le vamos a dar otra pasada vertical ya que el decalizador se aplica en cruz cuando ya este seco ya dejamos secar aplicamos el decalizador en forma de cruz dejamos secar muy muy bien vamos a lijar vamos a utilizar una lija suave de 400 vamos a lijar todo el proyecto suave en forma circular así vamos a lijar todo el proyecto para que aplicamos el decalizador el decalizador es para sellar la tela sellamos la tela con el decalizador porque cuando vayamos a aplicar el sellador lijable debe estar muy bien sellada la tela aquí vamos a utilizar sellador lijable de frango es un sellador a base de agua y no loro entonces si no tiene el decalizador se nos va a entrapar la tela por partes va a quedar como mojada por partes por eso es muy importante el primer paso que es aplicar el decalizador bueno así en esta forma vamos a lijar todo el proyecto con forma circular suave sin hacerle mucha fuerza que vayamos a romper la tela suave suave en forma circular bueno como ya tenemos aquí todo el proyecto lijado vamos a proceder a aplicar el sellador lijable entonces este lo vamos aplicando de esta manera aplicamos un corrito y vamos a extender con una franela en forma circular también para que vamos a hacer esto esto es lo que nos va a dar el brillo este nos va a dar el brillo y a la tela porque como pueden ver está muy opaca y nos va a resaltar los colores entonces así le vamos a aplicar a toda a todo el proyecto por todas partes nuestro sellador dejamos secar por 5 minutos y volvemos a hacer el mismo procedimiento volvemos a aplicar el sellador por eso son 3 a 4 pasadas en total según el brillo que le queramos dar bueno entonces como ya aplicamos el sellador lijable ya le dimos el brillo entonces vamos a empezar a decorar bordeamos entonces con cualquier bordeador que sea para escarcha o para pegar foy que tenga boquillita vamos a trabajar a decorar entonces ya en esta parte yo decoré mire que aquí tiene como unas ramitas entonces yo le fui llevando la secuencia que tiene entonces le fui haciendo las hojitas si oprimimos suave para que nos quede delgado el bordeado aquí voy a bordear esta parte que es como el marco de la ventana le voy haciendo como unas veticas las veticas pues que tiene como la madera vamos haciéndole detallitos bordeamos todo como pueden ver aquí ya bordeé toda esta parte esto aquí también en esta parte del fondo bordeé una que otra cosa está muy muy decorada entonces obviamente no le voy a bordear todo esto porque nos vamos a demorar mucho pero entonces vamos a hacer algunos detallitos más o menos llevando la secuencia hacemos unas rayitas por aquí tiene unos jarabescos trabajamos esos jarabescos y así toda esta parte todo todo vamos a bordear tenemos que dejar que transparente cuando aplicamos cuando aplicamos el bordeador mire que es un color blanco el pegafoy es un color blanco lechoso ya cuando seca transparenta ya lo podemos tocar y ya ya no pasa nada debemos dejar que transparente que seque para poder trabajar con el foil y con la escarcha vamos a dar tiempito de que nos seque nuestro pegante para foil mientras tanto vamos a trabajar el peluche las barbas y el cabello de Petra para hacer esta textura lo voy a trabajar con un gesso de Franco Arte me gusta mucho trabajar con gesso porque nos da un acabado muy similar al peluche se deja trabajar y nos da una textura muy bonita es suave para trabajar es muy cremosito muy bueno y el color es excelente porque no tenemos que aplicarle luego acrílico blanco sino que una vez nos queda con el color bien blanquito bueno entonces con un pincel chino voy a aplicar en la parte del peluche bastante cantidad y voy ponciando así por todo el peluche antes de que seque le voy a rociar un poquito de murano para que de una vez nos quede pegado y no tengamos que después aplicar colbón ni nada sino que de una vez nos va a secar con el gesso entonces voy aplicando murano escarcha murano así así vamos a trabajar todo lo que es peluche todo lo que es peluche lo vamos a traer de la misma forma bueno aquí voy a trabajar la barba para que miren el proceso entonces aquí ya lo voy a colocar un poquito más extendido no tan grueso como haciendo pinceladas según la forma que lleve la barbita aplico eso extendido por toda la barba luego con un palito de pincho un palito o el rabito de un pincel bueno en fin cualquier cosa algadita que tenga un pulsoncito vamos a hacerle los los cabellitos los pelitos entonces empezamos a tallar de esta forma estoy utilizando un un palito de pincho entonces voy haciendo como la forma de la barba haciéndole los pelitos para que nos quede la barbita bueno entonces también aplique lo mismo bien extendido con el pincel el cabello de petra de esta forma y con el palito de pincho también le voy a hacer a tallarle el cabello empezamos a tallar a darle textura al cabello ni a la barba le vamos a aplicar murano el murano es únicamente para el peloche bueno entonces como esta parte ya esta sequita les voy a explicar como vamos a aplicarle la escarcha aquí a esta a estos ramitos que son verdes entonces vamos a trabajar con la escarcha verde aplicamos como ya esta seco el pegante ya podemos frotar y no se nos va a deformar el arabesco así así le vamos a colocar a todo lo que es verde le vamos a colocar escarcha verde en esta parte voy a aplicar foil dorado hay dos dos clases de foil del color hay uno que es más encendido y otro más claro entonces voy a dejar el más claro para aplicar en el fondo y el más oscurito el más vivo lo voy a dejar para aplicarle a la ropa de a la ropa de los de petre y de papá noita cojo el papel la parte plateada nos va a quedar para abajo y arriba el dorado entonces coloco le hago presión con la yema de los dedos de esta forma y voy levantando entonces nos va quedando todo lo que ya habíamos bordeado así vamos a trabajar y le vamos a aplicar el papel foil por todo esto ya esto está seco ya le vamos a trabajar por todo en esta parte ya uno empieza a jugar con los colores con las escarchas aquí voy a aplicar escarcha filamento se llama esta la voy a aplicar en esta parte del vestido que ya había bordeado entonces nos va a dar una textura diferente un color diferente entonces ya vamos a jugar por partes para ir trabajando todo el proyecto este lo voy a trabajar con escarcha de filamento acá abajo voy a trabajar con papel foil plateado en toda la parte del piso lo voy a trabajar con el foil plateado lo mismo que en esta parte de las estrellitas y así ya juego con todos los colores aquí le voy a poner foil bronce cobre y así seguimos trabajando todo el proyecto aquí ya lo acabé de decorar ya le coloqué la escarcha verde acabé de decorar esto con foil dorado aquí le puse una escarcha redondita unos filamentos este cuadro como pueden ver va con laterales como marco pues como el marquito que lo va encajonando le puse le puse gesso en esta parte para que nos quedara como la nieve como queda chorreado nieve por acá y le puse muranito le puse murano lo trabajé con acrílico de franco arte rojo navidad lo extendí bien con un pincel de cerda suave aplique una capa luego lijé y luego aplique otra capa de acrílico rojo dejé secar el acrílico rojo y luego lo sellé mire que aquí ya tiene un acabadito brillante entonces trabajé con el barniz acuoso esto es como si fuera una laca pero se aplica con pincel y es a base de agua lo aplicamos con pincel de cerda suave y no amarilla ninguna pieza es excelente para trabajar ya les tengo totalmente el cuadro terminado espero les haya gustado nos vemos en otra ocasión y recuerden el testimonio del alma es el arte en color nos vemos